¡Suscríbete! 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 Lo siento. ¡Suscríbete! ¿Puede caminar, Su Excelencia? ¿Qué sucede? Una pelea está a punto de estallar abajo. Ustedes están de viaje, ¿no? La verdad es que es nuestra primera vez por aquí. Podrían ser buenos samaritanos y acompañarnos. Para no perdernos. Lo siento. Pero tenemos asuntos urgentes en Camber. Seguro que no nos pueden hacer este pequeño favor. Amigo. Creo que no tenemos ni un segundo que perder. Atrás, tío. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Gracias por ver el video.